Bueno, bienvenido a todas y a todos, gracias por estar en esta velada de Navidad de la comunidad Añahui, hoy estará junto con nosotros nuestro querido hermano Pedro Bando, hablando sobre teología y teosofía de la natividad Así que, Pedro es teólogo, poeta, él es de Perú, nunca me sale el lugar de donde he calcacayo Bueno, es un placer tenerlo a Pedro, Pedro es de la comunidad, ya nos viene siguiendo hace un tiempo Así que, es parte de nosotros y es todo un placer tenerlo con nosotros en esta velada de Navidad Gracias Pedro, entonces somos todo oído y gracias por estar No, gracias a ti Claudio, a toda la hermosa comunidad de Añahui que este año he podido seguir Y ha sido una gran bendición para mí, porque he conocido muchos personajes y muchos hermanos Que han podido colaborar y facilitar también mucho conocimiento en mi vida Y yo creo que la mejor forma, como te dije, para poder agradecer esta fraternidad, esta hermandad Siempre inclusiva, es poder transmitirnos los mejores deseos de aquello que se ha perdido Hemos ganado la Navidad, pero hemos perdido la natividad Entonces, sobre ello, vamos a hacer algunos apuntes Esperemos que nos alcance el tiempo, porque el tema es muy largo Así que, con el permiso y la venia de ustedes, voy a empezar Con esta conferencia, disertación Que se convertirá más adelante en una charla, en un diálogo Eso es lo más bello, de acuerdo a las resonancias que cada uno de ustedes pueda ir ya captando Muy bien, lo que me animó a armar Este tema, lo cual luego hasta se puede convertir en un conversatorio Es que me pareció interesante observar la evolución histórica Que ha tenido la Navidad como evento En el sentido de las clases, las formas y variedades de cómo se ha venido celebrando Entonces, me refiero a lo siguiente Que hay una Navidad que celebran los no cristianos Hay otra que celebran los cristianos, pero sin Cristo Y hay otra que celebran los crísticos Y no a razón de ser un evento Sino a poder identificarla como una epifanía Es decir, una aparición y manifestación En este caso, un nacimiento divino Que se aguarda expectante Y también se ofrece a partir de vivir una experiencia de acción de gracia De meditación, de ayuno, de recogimiento U otras austeridades que vendría a ser la otra moneda Del gasto frenético y consumista Que muchas veces se acomete en estas fechas No olvidemos que, sobre todo, la Navidad Es el nacimiento del verbo Que es palabra Y encontramos un texto revelador cuando Jesús explica La parábola del sembrador Y quisiera leer el texto que se encuentra en Mateo En Mateo capítulo 13 En Mateo capítulo 13 En el versículo 18 y 23 Que dice lo siguiente Que ya es la explicación de la parábola del sembrador Que tiene que ver mucho con lo que he venido Hasta este momento hablando Dice Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza Y aquí está el versículo clave, el 22 El que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Es decir que no da fruto Más el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento A sesenta Y a treinta Por uno Entonces es notable Mente aplicable ¿No? A estas observancias Que vengo haciendo A razón de comparar Los tipos también De festejos navideños Donde Lo importante es poder preservar El significado De la palabra De este verbo hecho Entonces es precisamente En Jesús Que al ser el verbo Es cuando la palabra Se hace cristocéntrica Y a su vez Se cristaliza A razón del mensaje Del Cristo viviente En la manera Que el Cristo Es el cristal Que absorbe Toda esa energía Precaminosa A través de la expiación Que fue el principal motivo Divino por cierto Por el cual nació Y que por ende Debería de ser El principal motivo De hacerlo presente En cada Navidad Jesús Jesús Siendo Dios A su vez Es el testigo De Dios Por lo que Su testimonio viviente Es la única prueba Posible Es decir Dios no puede Ser demostrado Solo un hombre Como Jesús Pudo Y puede ser Su testigo Y testimonio A la vez Es una verdad Que no hace falta Discutir En cuanto a que La base De la fe cristiana No puede ser Auténtica Como una simple Religión Sino Es auténtica Como historia Y aquí la epifanía Que deviene De una profecía Que es auténtica Porque desde el principio Es cumplida En el pesebre De Belén Entonces Mis hermanos Amados Un texto sagrado Que me cambió La vida La quiero compartir Con ustedes Que está en Primera de Corintios 4.1 Que dice Por tanto Que los hombres Nos consideren Como servidores De Cristo Y acá Ojo Y administradores De los misterios De Dios Es por eso La observancia En cuanto a hablar En este tiempo No solamente De la teología Del pesebre Sino también De la teosofía Del pesebre Para mí Este versículo Me rompió Me voló la cabeza Porque hasta Servidores de Cristo Yo lo había Entendido Pero Cuando el texto Dice Administradores De los misterios De Dios Entonces Ahí Se asume Una responsabilidad Que va mucho Más allá No del servicio De la obra Sino que Nos confronta A poder entender Que ciertos Enigmas Y ciertos Códigos Nos van a Dar Esa Comprensión De lo que es Mucho más allá O de lo que está Mucho más allá De lo evidente Ahora Entiéndase por misterios Todos aquellos Designios de Dios Sobre la salvación De todos los seres humanos Y a los místicos Como portadores Y anunciadores De estas Entonces Este versículo Justamente Está enmarcado En el contexto Del ministerio De los apóstoles Muy importante Reconocer el contexto Porque además Por experiencia personal Afirmo Y confirmo Que todo ministerio Es un misterio Ahora No en el sentido De lo secreto Sino a lo contrario De lo gratamente Revelado Entonces Tanto la teología Como la teosofía Tienen algo en común Que es La importancia Y la beligerancia Que se le da A los tiempos Tanto cronológicos Como de anunciación Profética Por ello La Navidad No solo debe de ser Contada Sino debe de ser Creída Hasta llegar a ser Sentipensada Como una realidad Tangible Y entrañada En nosotros Y en nosotros mismos Ya que en la natividad Finalmente Nosotros somos Alumbrados Juntamente con el Niño Ahora Hay muchos detractores De la Navidad Y de la Semana Santa Que nos muestran Un Cristo Pues inventado Y la verdad Es que Jesús No es un invento Pero tampoco No es fácil Hacerlo real Porque Él Es un Descubrimiento A la manera De la De la Por ello Evangelio En una experiencia Mística Fuera de todo Concepto Teológico Significa La revelación De un mensaje Divino En lo humano Y que tiene La cualidad Milagrosa De transformar Vidas Y aquí Me adelanto Un poquito A comentar Un punto Que si alcanza Tiempo Espero Profundizar Mucho más Y es que En el pesebre En el pesebre No hubo Mucha gente Estuvieron Lo suficientes Como para Representar A todas Las entidades Vivientes Entonces La iglesia No solo Está llamada A ganar Almas Sino A transformar Vidas En la manera Que Concientizando En el nacimiento Del Mesías Nos sentimos Seguros De poseer Identidad Dignidad E integridad Tanto Con lo Terrenal Como con lo Supraterrenal Entonces Como podemos Contemplar En esta Natividad Muchos Aun siendo Cristianos Tienen La promesa Pero no Todos poseen El testimonio De cumplimiento Y muchas Y muchas veces Eso ocurre Porque la religión O mejor dicho La religiosidad Nos hace bien A nosotros Pero no Le hace bien A nuestra Comunión O a nuestra Relación de fe Y confianza Con Dios Que lo Trasciende Y le da Verdadero Sentido A toda Nuestra Vida Y existencia En cuanto A este Punto Me es Preciso Indicar Que existen Dos términos Que nos van A zarandear Un poquito En cuanto A comprender El propósito De esta fecha Y el primer Término Es El Kerikma Kerikma Es el Mensaje Redentor Y el Segundo Es el Kerukma Que es El modo De cómo Se va a entregar Este kerikma Es decir Este mensaje Entonces La navidad Nos muestra Que Jesús Es el Mensaje Y por ello Está en nosotros Saber Ofrecerlo Como él lo hizo Es por eso Que Solo así Podemos comprender El texto De primera De Timoteo Dos seis Cuando el apóstol Pablo Se refiere A Jesucristo Y menciona El cual Se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Entonces Las estrategias De entrega Pueden variar Pero el mensaje Siempre debe ser El mismo Y todo ello Con la parafernalia ¿No? Que existe Dentro también De las épocas Navideñas Del cual Nadie se salva Ni siquiera Yo Porque si no Miren A quien tengo Detrás Muy bien Entonces Todo ello Que les vengo Narrando Llega a suceder Número uno Cuando decides Pasar De los conceptos Religiosos A la revelación Auténtica Cuando pasamos De tener La imagen Icónica Del pesebre A tener En nuestras vidas Y en nuestras Familias El prototipo Y el reflejo Vivo De la sagrada Familia En la máxima Expresión ¿No? De soportar Unidos Las grandes Pruebas De la vida Que eso No solamente Es un tema Aparte Sino es el tema De todos Los días Que debemos De asumir Como miembro De familia Y en su proyección Enmarcada Como célula Principal De la sociedad Hay un dicho Importante Que manejamos Aquí en Perú En cuanto A este desafío A esta meta A este compromiso Que es Familias conscientes Sociedades Fraternas Naciones Sólidas Y un continente Integrado Entonces Podemos celebrar La Navidad A la manera Tradicional Y no debe De haber Ningún tipo De represión Y menos Cuando hay Niños en casa Pero eso sí Debemos Mantener intacto Y siempre Presente El motivo Y la verdadera Razón De ser De la natividad Que dejó Por sí Es el más Grande regalo Que la humanidad Ha recibido En el texto De Timoteo Que acabamos De leer Al último Apunta De lo cual Se dio Testimonio A su Debido Tiempo A su Debido Tiempo Entonces Como estamos En tiempos De Navidad Pues debemos De empezar Por saber ¿Qué es El tiempo? ¿Qué es El tiempo? Y lo tenemos Que identificar Desde su Etimología El término Tiempo Viene De latín Tempus Que Que viene De temporis Es decir Del momento La ocasión Proficia Estado temporal En un momento Determinado Pero tiempo También viene De temporae Que significa Temporal Que es Precisamente Como se Le ha designado Al hueso Del Del cráneo Frontal Que Por ello Nosotros Lo llamamos Frente Entonces Tiempo Se refiere A lo que Tenemos Enfrente Y de Frente De nosotros Eso Lo enfatizan Los orientales A través De lo que Le llaman El tercer ojo O el ajna Por el que Se dice Que se puede Ver Lo que está Hasta más allá De lo evidente Es decir Estar atento De lo que está Enfrente Pero eso sí Sin dejar De ser Referenciado Por el pasado El pasado Es muy importante Porque no solo Es sombra Sino Es un pretérito Que anuncia Advierte Y digamos Que En un plano Profético Y de adviento Que asombra Una gran siembra Entonces Científicamente Sabemos que La glándula Pineal ¿No? O el epífisis Es un agente Cronobiótico Así es como Se le designa Cuando Cuando Se trata De sincronizar Nuestro reloj Interno Con el ciclo De la luz Y la oscuridad Entonces Esta glándula Es el centro Psíquico Que rige Nuestros pensamientos Y emociones Por lo que Ha sido También Considerado Espiritualmente Como el portal En donde Se aleja Perdón Donde se aloja El alma Como cuerpo Astral Donde se manifiesta También la unidad De lo divino Que a la vez Que desbloquea También desdobla La mente Pero ese ya Es otro tema Entonces Lo que ocurre ¿No? Con respecto A Al evento De la navidad ¿No? Es que La desinformación Como el absoluto Categórico Que rige El consumismo Son quienes Finalmente Consumen ¿No? Paradójicamente Nuestro ser esencial Y hace que perdamos Esa cualidad Que no solo Por cierto Es revisionista Sino perceptiva Yo diría Que hasta instintiva ¿No? Hasta que llegue A ese despertar De la conciencia Y en este caso De la conciencia Trística Por ello Debemos reconocer Conscientemente Que todo Acto histórico En la vida De Jesús Está refrendado Tanto en su nacimiento Como en su muerte Y como ustedes Lo saben Aún sin siquiera Saber la fecha Exacta De ambas Sin embargo Debemos de tomar En consideración No tanto La cronología Sino los Arquetipos Y sus Respectivas Representaciones Y a su vez Interpretaciones Como por ejemplo El nacimiento De Cristo Como vida Su muerte Como rendición Y su resurrección Como regeneración ¿No? Y por ahí Ya vamos Partiendo bien Es un buen inicio Para entender Y así poder Comprender y asimilar Que más que un evento La natividad Es una epifanía Con propósito De llegada Terrenal Pero con una proyección Eterna Y espiritual Hacia lo divino Ahora Por cierto Los alemanes Llaman Al espíritu De cada tiempo O de cada época Como Seizheiz Que es el clima Y la tendencia Que se respira Y caracteriza A determinados Periodos Y es interesante ¿No? Porque Heiz Significa Espíritu Y no estamos Hablando De espíritu En el plano Divino Sino espíritu Como lo que va Rigiendo Al compás De lo cotidiano Y va dándole ¿No? Tal matiz Tal contraste Al ciclo Que lo conforman Pero que a su vez Lo distingue Y Seiz Significa tiempo Pero no estrictamente Ni al crono Ni al kairos Sino al tiempo Ayom ¿No? Que si nos da tiempo También podemos Explicarlo Entonces Necesitamos saber Leer Y traducir Correctamente Y aún más Todo lo que va sucediendo En este tiempo En este sentido Somos profetas De nuestra Para nuestra Y para las demás Generaciones Enseñanza Conocer los tiempos Es imprescindible Porque en la vida Porque en la vida Lo que parece Un evento Insignificante Puede tener Consecuencias Significativas Y diría yo Que por ello Es necesario Poder Discernir Conocerlas Y discernirlas Entonces Bajo este Marco Que les Planteo La natividad Está representado Por el nacimiento De Jesús Vendría a ser Un evento Netamente Profético Con proyecciones Salvíficas Y eternas Pero sin perder La perspectiva Del mensaje Fraterno Que como prójimo Pues Es la que nos Hermana Entonces El fin De la navidad Nos lleva A creer En el Dios Del cielo Pero con Y desde los pies En la tierra Pero no con mirada Ni con observancia Sino con contemplación Y esto lo enseñó El mismísimo Jesús ¿No? Cuando Acá tengo el texto En Lucas 12 54 53 Dice Decía también A la multitud Cuando veis La nube Que sale del poniente Luego decís Agua viene Y así sucede Y cuando sople El viento del sur Decís Hará calor Y lo hace Y acá Jesús Increpa Y dice Hipócritas ¿Sabéis distinguir El aspecto Del cielo Y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís Este tiempo? Ahora No se está refiriendo A las estaciones Sino se está refiriendo Al tiempo Profético Una notación Interesante También Con 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 la observancia Que se hace Desde el texto Bíblico En cuanto A aquellas personas Que observaban ¿No? El tiempo No como clima No como clima Sino como Como estado Protagónico ¿No? De su propia historia ¿No? Y dentro del ejército De David ¿No? Esto es un bonus track Destacaban Los hijos De Isaacar En el verso Treinta y dos Del capítulo Doce De primera De crónicas Dice lo siguiente ¿No? De los hijos De Isaacar Doscientos principales Entendidos En los tiempos Y que sabían Lo que Israel Debía hacer Cuyo dicho Seguían Todos Sus hermanos Entonces Debido ¿No? Al dedicado Tiempo Que ellos Le daban Al estudio De la Torah Se volvieron En expertos Discernidores Del tiempo O de los tiempos Por lo que Conocían la palabra Y sabían Lo que Dios Quería De ellos Y precisamente Esa estirpe De Isaacar Es la que debe De ser formada En estos tiempos Dice el texto Que ellos Eran entendido De los tiempos Es decir Sabían discernir Comprender Entender Descifrar El tiempo Y el momento Que estaban Atravesando Ahora Pregunta ¿Saben O sabemos Nosotros En qué consiste El éxito De un médico En que puede Discernir El tiempo Y el momento Que su paciente Está atravesando En otras palabras ¿No? Que pueda Dar con el diagnóstico Correcto A tiempo Porque solo así Podrá decidir Con éxito Que se podrá Hacer Ahora De la misma Forma La Navidad Es la celebración Por el nacimiento De aquel Que año a año Trae las buenas Nuevas Que son las Buenas noticias Y por cierto Las noticias Siempre son buenas Si es que llegan A tiempo Eso es Una enseñanza Muy importante En cuanto A la Navidad Entonces Ahora Nosotros Como Iglesia De Cristo Debemos De entender También los tiempos Al igual Que los hijos De Isaacar Debemos De entender El tiempo Y los tiempos Y el momento Que la humanidad Está atravesando Porque solo así Sabremos Qué hacer Y cómo actuar ¿Cuál es el diagnóstico De estos tiempos? ¿Por qué el Señor Ha permitido Que una pandemia Abrace Y ponga en vilo A todo el mundo Al mundo entero? ¿Por qué el Señor Ha permitido Muerte Enfermedad Dolor Necesidad En la tierra? Son preguntas E interrogantes Que interpelan Que te confrontan Que te convocan Hasta Podría decir Te incomodan Te confunden Pero también Exigen Exigen explicaciones En este caso Dios Es un juez Que te interroga Y te compele Te constriñe Te acorrala Pero que Al final de cuentas Te libera Eclesiastes También nos habla Cerca de los tiempos Si ustedes ya revisan Y estudian Y escudriñan El capítulo 3 Van a darse cuenta De los tiempos Del tiempo Entonces Ser entendido En los tiempos Es una invitación Universal A tomar conciencia De la realidad Mis hermanos Que nos rodea El tiempo En cuanto a lo climático No solamente es una misión De los meteorólogos Sino también es una misión De aquellos Que están Decididos A poder Trabajar Este despertar Este despertar De conciencia En cuanto a discernir Estos tiempos En el En el En el ser Y también En el hacer Y en el coacer También con nuestros hermanos Entonces Otra enseñanza Lucas 2 8 Por ejemplo Nos habla acerca De que los pastores Fueron los que recibieron El mensaje Entonces Los pastores Reciben ¿No? El mensaje Y reciben El llamado Para poder ir A adorar Al niño Ahora Enseñanza Estas buenas Nuevas Las tienen Pastores Que están Vigilando El rebaño Hay muchos pastores Pero no todos Están vigilando Y de eso Se trata El poder Conocer Los tiempos Entonces La Navidad Como cumplimiento Ya del tiempo Histórico ¿No? Es interesante Porque hay muchos Pasajes en la Biblia No voy a ahondar En ellos Que hablan Acerca Del tiempo Y en Marcos 1.15 Que quizás Es uno De los Que anuncian La venida Dice Ya se cumplió El plazo señalado El tiempo Se ha cumplido En Gálatas También Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Entonces Cronos Que es El tiempo En el cual Nosotros ¿No? Hacemos nuestras Actividades Es el tiempo Que nosotros Hemos demarcado Como Existencia Entonces Es Es el tiempo Humano Y viene Cronos Pues viene De cronología Que es un tiempo Tanto medido Como comprobado Se necesitaba Un cambio Que se realizaría A través De un gran Evento Redentor Que tenía Que empezar Con un nacimiento Místico Dentro de nuestro Tiempo Cronos Entonces Jesús Nació ¿Para qué? Para que la humanidad Renazca A través De ser salvada Y redimida Por ello Es que la Navidad Fue el tiempo ¿No? Donde Dios Irrumpe En la historia De la humanidad No solo Para dividirla ¿No? Antes de Cristo Después de Cristo Sino para cambiar También Su rumbo Las dos preguntas Elementales Que debemos De respondernos Para vivir Y convivir Esta epifanía No sé Si decirla Exitosamente Sería ¿Qué define Tu Navidad Y cuál es Tu expectativa? La novena Y el Adviento Representan Aquello Que la natividad Se vivió Desde la concepción Y la gestación Como tiempo De preparación Para el alumbramiento Y para ello Primero Debemos saber La definición Original Y la etimología De lo que Significa Navidad Y aquí Me quiero concentrar Navidad Viene de Natividad De latín Nativitate Que no solo Significa nacimiento Sino que Nativitate Significa Nacimiento De la vida Para ti Vida Que nace en ti Y para ti Entonces La Navidad Es tiempo de vida Y para tener vida O sea Nace La verdadera vida Para ti En el sentido Que nace El dador de vida Para ti Y en ti Entonces La Navidad Es renacimiento ¿Por qué? Porque es un Volver a nacer En Cristo Haciéndonos Uno En Y con el nacimiento Del Mesías Redentor Es como Un reencuentro ¿No? Un nuevo nacimiento A la vez Con Y en Jesús Se celebra A quien ha nacido Para que tú Nazcas En lo espiritual Entonces Es en esa comprensión Que el hombre Alcanza su máxima dignidad La natividad La natividad Es dar Y dar Es sanar Porque cuando tú das Te das Entregar Habla de De entre Entre ¿Qué significa entre? Uno da Y otro U otros reciben Y por ello Que entregar También es Integrar La teología De la De la natividad Se resume En la humanización De Dios A través de Jesús Para que así El ser humano Se divinice Pero no en el sentido De De que se haga Como Como Dios Sino Sino que a través De la Redención Alcance Esa Eternidad Divina Entonces Jesús Es el regalo En la Navidad Y eso debemos De comprender Pues en esta fecha Tenemos el nacimiento Hecho Que adorna Nuestra sala Pero sin embargo Nuestro pesebre familiar Puede ser que está vacío O esté incompleto Por ello La historia De la natividad De Jesús Es siempre Inclusiva Como Ñahui Pese a que Desde sus orígenes No lo fue Pues Jesús Desde no encontrar posada Ya fue excluido Pero sin embargo Su nacimiento Fue una invitación Abierta Y vemos A los pastores A los animalitos Las plantas Las constelaciones En pleno cielo raso Los ángeles Los reyes magos Todos participando Del nacimiento glorioso Y esto también Aquí hay una enseñanza En cuanto a la inclusividad De la Navidad Porque tanto los humildes Como los sabios Y ricos Fueron Fueron invitados A recibir El mensaje viviente Del Dios Que nació Que echó hombre Entonces Acerca de este evento Como vemos Fueron avisados Tanto los pobres Es decir Los pastores Como los sabios Y pudientes Los reyes sabios Que eran también Ricos Entonces Debemos aprender A vivir En tiempos De pesebre Debemos de aprender A vivir En tiempos De pesebre ¿Qué cosa es un pesebre? Un pesebre Es una Es una No es una cuna Sino que es Un comidero De animales De granja ¿Cómo reaccionamos Frente a circunstancias O crisis Al límite Mis hermanos? Estás preparado Para aceptar Las circunstancias Como vienen Y eres tolerante Y adaptable Otra enseñanza A veces No hay lugar Para aquellos Que estamos Dando a luz No hay lugar Para aquellos Que estamos Dando a luz Estas cosas Que es injusto Que es injusto Y con esto Quiero terminar Porque ya Ya venció El tiempo Miren El texto De Juan Dice A lo suyo A lo suyo A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Es decir Con un corazón abierto A los que creen En su nombre En su nombre Les dio La potestad De ser Hechos hijos De Dios Hermanos El hecho De recibirte No significa Ser aceptado Y esa es la realidad Que nos encontramos En 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 estas En estas fechas Creo que estoy En el tiempo No quiero abusar Claudio Creo que podemos Ir avanzando Aún en el tema Pero de acuerdo A las resonancias Que puedan tener Nuestros amigos Que han tenido La gentileza De poder estar En esta tarde Con nosotros Y espero que El tiempo Este bien invertido Así que Estoy a Vuestro servicio Sí, sí Pedro Estamos en tiempo Agradecerte Por esta Charla Por Fabulosa Así que Te agradezco Mucho Decirte También Que me gustó El desarrollo De la charla Muy interesante Y despertó Por lo menos En mí Varias Preguntas Así que Mientras Comunidad Ustedes saben Que pueden Que este tiempo Es un tiempo De resonancia Pueden levantar La mano Pueden pedir La palabra Por el chat También Y vamos A ir Manejando Este periodo De resonancia Mientras tanto Pedro Quería hacerte Unas preguntitas Acá Que me Surgían De esto Primeramente Tu charla Ha Ha puesto Digamos A A entender Que Entre el concepto Navidad Y natividad Hay como No una Distancia Esa distancia Por ahí Se da Digamos En que La pregunta En que Vamos a celebrar Este 24 Por la noche Y el sábado 25 Y Me parece Interesante Esto De que No vamos a celebrar Una fecha Es decir No vamos a No estamos celebrando Un Hombre que nació Un Cristo Que nació Sino que Estamos celebrando Un hecho Paul Ricker Hablaba de Acontecimiento Lo que Vamos a celebrar Es un Acontecimiento Es decir Tomar Teológicamente La Navidad Es pensar Que el Dios Aquel Conocido Como Todopoderoso Pero Revelado Por Jesús Como el Padre Ese Dios Todopoderoso Hizo que Su Hijo Su único Hijo Se haga Hombre Y habite Entre nosotros Entonces La pregunta Es esta La primera No celebramos La Navidad En esta distancia Entre Navidad Y Natividad No celebramos El nacimiento Si no celebramos Un acontecimiento Un hecho Que se da En la historia Y ahí surge La otra Pregunta Porque en un momento Entendía Que la historia En el acontecimiento De la natividad No Esta natividad Que es Como bien lo dijiste Vos Pedro Es la La expectativa De la vida Si en esa Navidad El hecho Histórico En ese acontecimiento La historia Se vuelve Lineal O circular Y si fuera Circular Estamos muy cercanos A la sabiduría Y espiritualidad Andina Con el tema De la simbología Esta De los crisoles De colores Que comienza Un tiempo Perdón Que termina un tiempo Y comienza otro Digamos esto Pero a la vez También Y acá va la otra Pregunta Hablaste De la Concepción Del espíritu Alemán ¿No? Sí Creo que dijiste Si no estoy Mal ahí En la pronunciación Alemana Yo no hablo Alemán Y Es Pero el tiempo Ahí En ese espíritu Alemán Es Un tiempo Dialéctico Entonces La pregunta También ahí va ¿Cómo entendemos El tiempo En la Navidad En este doble sentido? ¿O es circular O es dialéctico? Bueno Gracias Pedro Digamos Estas cuestiones Me surgieron Y bueno Un poquito Para aclarar Pachacuti Es El mito Andino De De la circularidad Del tiempo Todo el tiempo Tiene un fin Termina con Un cataclismo Pero ese cataclismo Te parece Un desorden Un Un final Drástico Termina siendo El comienzo De una nueva vida Gracias Gracias No, no Gracias a ti Por tus preguntas Que afianzan Y hablando De circular Van a ayudar A redondear Precisamente La idea Y en realidad Está bueno El engranaje Con la cosmovisión Andina Porque es Nuestra realidad Y no debemos Dejar de lado Nuestra realidad Como latinoamericanos Que somos Y herederos De una gran cultura Cuando tú dices Acontecimiento Resuena en mí Dos términos Que es Lo que cuenta Como cimiento Eso es un acontecimiento Lo que cuenta Como cimiento Y todo Acontecimiento De una o de otra Forma Está rodeada De señales Está rodeado De símbolos Que lo podemos Nosotros Quizá Entender mucho mejor Desde El sincrodestino Que es La sincronía Que existe Con el destino En cuanto a nosotros Poder reconocer Ciertos Lenguajes Divinos A través De Situaciones A través De mensajes A través De personas Que muchas veces Nosotros le llamamos Casualidad O le llamamos Coincidencia Cuando esto Precisamente Es la diocidencia O si desean Llamarlo La providencia Por parte De Dios Para establecer Un vínculo Con nosotros Y este vínculo Se ve precisamente Ya cogiendo Tu otra pregunta A reconocer El tiempo Dios es un Dios De acontecimiento Dios es un Dios De relato Dios es un Dios De historia Pero Dios es un Dios También de hechos Y de acontecimiento Entonces Cuando tú Traes a colación El tema Del pachacute Entonces Cae bien Cae bien En el sentido De que Hay un tiempo De circularidad Nosotros A tales Decimos El tiempo Cíclico Del nuevo Umbral Que siempre Se presenta Y que no solamente Es la prueba Feraciente ¿No? De cómo Nuestros Nuestros Antiguos Padres Incas ¿No? Llevaban a bien El tiempo De la cronología Con el clima Sino también Del tiempo Profético Porque nosotros Tenemos que reconocer De que hay una profecía También en el pachacute Entonces Todos estos eventos Todas estas Epifanías No solamente Están enraizados A nuestro pueblo Sino que Podemos confirmar El lenguaje Del Dios Universal Cuando Nosotros Escudriñamos Culturas Y también Los textos sagrados De otras tradiciones Espirituales Que Nos dan a conocer Que Sí Verdaderamente Hay un ciclo Hay un ciclo Hay un ciclo Que tiene que Cerrarse Tiene que cerrarse Y como tú bien Lo 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 explicaste Que así como En el texto bíblico También hay un génesis Y también hay un apocalipsis ¿No? Con desastres Con cambios También hay un tiempo De De renovación De regeneración De transformación Ahora Como estamos hablando También del tema De las culturas ¿No? Hiciste énfasis En el Sethe ¿No? Que es el Término alemán Con el cual Se 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 denomina ¿No? Al A A estos Este Al espíritu Del tiempo ¿No? O sea Cada tiempo Tiene características Y rasgos Que lo hace Diferente A otros Tiempos ¿No? Para Podernos Ubicarnos Quizá un poco En el contexto Práctico ¿No? Yo la Niñez La viví En los Años Ochenta Y fue Impregnado Dentro de mis Costumbres De mis Tradiciones Todo ese Halo ¿No? Que se dio En los Años Ochenta Claro Halo No solamente Como peruano Latinoamericano Sino también De las De las Influencias También De afuera ¿No? Que fueron permeando Y fueron Redireccionando Quizá Que fueron Sincretizando ¿No? Todo este Amalgama Y todo este Contraste De 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 Situaciones Que iban a quedar En la memoria Colectiva Entonces Mi hija Mayor Que tiene Quince años Próxima Cumplió Dieciséis Ella es de estos Tiempos Entonces Ella escucha Cierto tipo De canción Que resuena En mí Y le digo Ey hija Esa canción Es de mis Tiempos No papá Estás confundido Porque quien lo toca Es el grupo Tal de estos Tiempos Entonces le digo No, no, no Mija Este es un cover Cuando yo escucho Esa canción Me lleva Me retrotrae ¿No? A recuerdos A sabores Saberes ¿No? Y una serie De 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 Remembranzas ¿No? Que Que uno En ese momento Pues siente Que ese tiempo ¿No? Pretérito Solamente lo podemos Recordar a través De ciertos Elementos Que vienen ¿No? Y Perfuman Y rocean ¿No? Todo ese ambiente Pero que uno Lo ha vivido Y que De esa forma Los años Noventa Y los años Dos mil La década Y esta década En curso Entonces nos van Dejando ¿No? Cierto tipo De 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 Situaciones Que quizá Es muy Difícil De Encontrarle Palabras ¿No? Pero los Alemanes Como bien Lo indicaste Ellos Pues Viven Su Racionalidad ¿No? Dialéctica Sabemos Que Los padres De la filosofía ¿No? Y También Teólogos De la alta Crítica Sobre todo Pues Ellos Nacieron E hicieron Su ministerio Ahí Y se dejaron Llevar Por esta Racionalidad Dialéctica ¿No? Sin embargo Sin embargo Y aquí Si está El hecho Pues Contraproducente De que Para ellos El El espíritu Del tiempo Simplemente Deja una huella ¿No? Y marca Determinado tiempo Y prosigue En cambio Nosotros Para instalarnos ¿No? En nuestra En nuestra Propia integridad Para nosotros Siempre Es cíclico ¿No? Y Y por eso Es que Latino No El latino Es cálido Y el latino Es emocional Y el latino Es sentimental ¿No? No sé Si estoy Utilizando El término Latino Apropiadamente Pero Quizás Disculpen De repente No es No es No es El término Apropiado Pero digamos Que La persona Que ha nacido Aquí En esta tierra ¿No? En estas tierras En este continente Sudamericano De uno O de otra Forma Tiene este Sentipensar ¿No? De una forma Que siempre Está remembrando Y que siempre Está respaldándose En esto circular Que tiene que Que ver También Con la Con la fe Que tiene que ver Con la esperanza ¿No? De un Futuro Mejor Pero siempre Añorando Y respaldándose Del tema Del pasado Entonces Claudio No sé Si he respondido Tus Tus Preguntas O quizás He variado Un poco Quizás Hacia Hacia Otra Resonancia Perfecto Pedro Sí Sí Respondía Totalmente Justamente En estas Coordinadas De lo que Esperamos ¿No? Acontece ahí Como acontecimiento Siempre se renueva A partir De la esperanza ¿No? Y eso Está muy bueno En la Navidad Está en la actividad Siempre Que está Preñada De vida Está preñada De esperanza También ¿No? El tiempo Se preña De esperanza La historia Así es Bien Así que bueno Gente Esperamos Algunos Que quieran Levantar Su mano Le damos El micrófono Para que puedan Activarlo Hacer algunas Resonancias Algunas preguntas Algunas dudas Algunas alegrías Algunas tristezas ¿Qué sé yo? ¿No? Hola Yo la verdad Llegué tarde Porque estaba En trámites Y no pude Escuchar Lo que Pedro Nos dijo Bueno Primero que todo Agradecerte Compartir La que ya saben Alegría De muchos De chilenos Y chilenas Por lo que hemos Vivido Y seguimos viviendo Estos días Yo tengo una pregunta Que quizás La hablaste o no Pero lo que me resuena ahora Referente a la natividad La navidad Como acontecimiento Más que como una fecha En particular Me pregunto yo ¿Cómo llegar Desde ese acontecimiento De la navidad A quienes En estas fechas Le resuenan Aún más Los sufrimientos De sus vidas Es una fecha Compleja para muchos El fin de año No solamente Porque el entorno Lamentablemente Muchas veces Consumista Cierto El individualista Por un lado Hace que se Que se acreciente Las diferencias Sociales Culturales Pero también Porque personas Que en esta fecha En particular Desde sus propias Dolores Lo están pasando mal ¿Cómo le muestro A ellos Este acontecimiento? ¿Cómo resuena En la realidad De dichas personas El acontecimiento De la navidad? Quizás Quizás Para muchos Tiene un sentido Profundo Desde lo académico Hasta lo testimonial Hasta lo vivencial Pero en la otra En la otra cara De la moneda A quienes En estas fechas Son complejas Por diferentes Por diferentes Por diferentes Motivos ¿Cómo Transmitir? ¿Cómo hacer Llegar? ¿Cómo encarnar Este acontecimiento De la navidad Hacia aquellas personas? Sí Te agradezco La pregunta Porque No se podría Cerrar ¿No? Esta conferencia Esa es una pregunta Que siempre uno La está esperando Pero que precisamente No uno darla Sino que pueda resonar ¿No? Del interés De la importancia Y del significado Que ustedes Siempre tratan De dictar Y te agradezco Porque es una Es una pregunta Solidaria Es una pregunta Samaritana En el sentido De que no solamente La pregunta Viene de ti Sino viene Para los demás ¿No? Y es un eco Que yo lo he podido Captar Así que Ante todo Ante cualquier Tipo de resultado Que dé la respuesta Verdaderamente Yo ya con tu pregunta Soy bendecido Bien Lo que sucede Es que Hay un culto Místico Detrás de todo Este espejismo Hologramático Haciéndonos Creer Que lo que Vemos O lo que Hemos visto Desde niño Es la Navidad Empezando por ahí Entonces Las generaciones Recibimos El paquete Conceptual Y vivencial De una Navidad Sobredimensionada ¿No? Y diría yo Constantemente También alterada Entonces Cuando hablamos Nosotros De la De la Oportunidad ¿No? Que tenemos ¿No? Me hace resonancia Yo soy un fanático De las etimologías De las palabras Los estudios Hace mucho tiempo Y eso me ayuda Que cuando capto ¿No? Un Una Un término Trato de buscarle No solamente El sentido Idiomático Sino también El sentido Que resuena Para nosotros Y para nuestra Cultura Y para las necesidades Entonces cuando Cuando se habla De la oportunidad Es precisamente Dos términos ¿No? Que están ahí Que es la Oportuna Unidad Y eso Verdaderamente Por eso Es que Como se lo expliqué A Claudio ¿No? Es un acontecimiento Porque cuenta Como un Cimiento A que A que es la Oportuna ¿No? Unidad En cuanto A sabernos Hermanos Fraternos En este tiempo ¿No? Y te lo digo Ya no Utilizando quizás Mucho el tema ¿No? Del concepto Dialéctico Ni académico Sino del El término Que nos converge A nosotros Como hermanos Y como prójimo Que es un tiempo Que no lo digo yo Que siempre se ha dicho Que así como Como hay expectativa También hay ansiedad Es una de las fechas Que en el continente Asiático Existen pues ¿No? La mayor El mayor porcentaje De suicidios ¿No? Y que esto Se ha venido Propagando Y se ha venido Explayando De tal forma En el que La Navidad En lugar de ser Un evento De recogimiento Y de reflexión Se ha vuelto En una gama ¿No? De desesperación De ansiedad Por tratar De suplir ¿No? Todo ese vacío Existencial Con festejo Con jarana Con regalos Obsequios Y que esto Se va Proyectando Hacia el año nuevo Que ya es Como le dicen En España El desmadre total Entonces Me es necesario Poder hacer Esta introducción Discúlpame el tiempo Porque sería fácil Poder dar Una solución Benigna ¿No? Del cual estamos Acostumbrados Todos hasta Los presidentes ¿No? Y las autoridades Siempre salen A darnos La mejor festividad Y la esperanza Y la bonanza Y etcétera Etcétera ¿No? Pero no vivimos Esos tiempos ¿No? Hay dos Dos términos Muy importantes Que nosotros Debemos de destacar En este tiempo Que es La utilidad Y que es El utilitarismo Cuando nosotros Captamos Que algo es útil Y cuando nosotros Desenmascaramos Esa aparente utilidad Que se disfraza De utilitarismo Entonces La utilidad Es un aporte Que también Es un soporte ¿No? Es ganar Ganar Esa es la utilidad De la Navidad ¿No? Es ganar Ganar En cambio El utilitarismo ¿No? Es usar Y dejarse Usar A sabiendas ¿No? Entonces La utilidad Tiende al servicio Mutuo Siempre compartido En cambio En cambio El utilitarismo Tiende a la manipulación ¿No? Muchas veces Hipnótica Por unos a otros Y así de unos A otros Entonces Parte práctica ¿No? Voy a dar algunos tips Para cómo debemos nosotros Vivir la Navidad Y cómo nosotros Debemos testimoniar La Navidad Y cómo Si es que somos Bendecidos En esta Navidad Porque para mí No hay regalo más grande Que las personas Hagan preguntas Como la tuya ¿No? Y es la siguiente ¿No? Entonces En estos tiempos De pandemia Navidad Es compartir Compañía Pero sabiamente Entonces La Navidad No para todos Es alegría ¿No? Para muchos Se evoca Como ya lo hemos dicho Tristeza Preocupación Ansiedad Melancolía Enfermedad Muchos duelos No nos olvidemos En el contexto En el que estamos Y también Las crisis económicas Entonces Es cuando más real Se hace ¿No? Esta frase Tan majestuosa ¿No? Dice Porque te amo Hoy me alejo Para luego Poder tenerte Así de cerca Por mucho más tiempo Pero eso no es Un alejamiento Que simplemente Significa pues Me alejo de ti Porque no quiero Estar contigo Sino porque te quiero Y hay Redes sociales Que ahora nos permiten Precisamente Este acercamiento Entonces La Navidad Es nacimiento No nos olvidemos Y el engendramiento De la esperanza Y la luz Entonces La Navidad No es El cuándo Porque su Su naturaleza Espiritual Es de orden Profético Y atemporal Como lo hemos Venido diciendo Entonces Aunque el dónde ¿No? Que fue en Belén Nos deja Muchas enseñanzas Lo más importante Es que la Navidad Siempre ocurre En tu corazón En nuestro corazón Lo importante De la Navidad Es el qué El por qué Y el para qué Entonces Ese es El testimonio Que nosotros Debemos De dar a las personas Como lo dije Anteriormente Yo tengo Mi arbolito Con luces Tengo mi nacimiento Tengo niñas Tengo dos Dos niñas Una adolescente Y una niña Que nunca Les cohibí Ni les deprimí ¿No? Pese a que yo soy teólogo Y conozco todo el marco ¿No? Del paganismo Y todo lo que muchas veces Se envuelve Y le hace daño A nuestra familia ¿No? Respetamos Y en cierta manera Hacemos concesiones Con la tradición Pero reconocemos Que en la mesa De la noche buena No puede ser distanciado Ni alejado El protagonista De esta fecha Tan importante Que es Jesucristo Y toda la reflexión Lo hacemos A partir de ella Hay una frase Que a mí me lo enseñaron En el ministerio ¿No? Que dice De que Las estrategias De poder ofrecer El mensaje Pueden ser muchas Y muy variadas Pero el mensaje Siempre Tiene que ser El mismo El auténtico El real Y el genuino No sé si he respondido En parte Tu pregunta Que es Tan extensa Pero Tan mágica ¿No? Para poder Explayarnos más Muchas gracias Bien Servida Te hago un comentario Pedro Te escucho Mi hermano Me ha llamado La atención Mucho En la charla Cómo iban apareciendo Las dos dimensiones En la vida ¿No? Muchos juegos De palabras Manejas muy bien Lo que es El vocabulario Desde navidad Y natividad Que no son sinónimos Son parecidos No sinónimos Lo que es El nacimiento De la vida Para ti Y para mí Navidad como Renacimiento Reencuentro Entregar E integrar Con valores Del pesebre Un pesebre Inclusivo Lo tenemos Creo que tenemos Una mirada Medio Muy piadosa ¿No? Muy Espiritualizada Del pesebre Y el pesebre Es El retrato De la marginalidad La inclusión La pobreza El rechazo Por eso Hay navidades Sin Cristo Solo fiesta Vacía Conocer Para que La navidad Sea creíble Nuestra navidad Sea Sentipensada Y hacerla creíble Tantos detractores No queremos Iglesias llenas Grandiosas Multitudinarias Triunfales Si el pesebre Estaba Poblado Por muy pocas personas Y en el pesebre Estaban los excluidos Hasta los animales Es juego de palabras Con el querigma Y el querumba No lo conocía Gracias Mirada Una cosa es mirar Otra es Descontemplar El pesebre quizás Nos enseña eso A mirar Y ver más allá Si Cuando vemos más allá La idea Esta del tiempo El concepto Tiempo Me lleva a cuestionar No sé si Sabemos leer los tiempos Interpretarlos Si nos animamos A vivir este tiempo Tiempo de pesebre Porque Quejar Nos quejamos Pero No sé si estamos preparados O unidos O envalentonados Como para Asumir el tiempo De pesebre Y llevarlo a este proceso Que comentabas Que me parece genial De la familia La sociedad La nación El continente Maravilloso De un hecho Insignificativo Se pasa a un hecho Sumamente significante Con muchas Muchas repercusiones Y bueno esto ¿Qué desafío esto de Mirar el tiempo Contemplarlo Y animarme a Vivirlo Y por qué no A cambiarlo? No es una pregunta Es un comentario Gracias No, no, no Gracias mi hermano Porque es un comentario Que me produce En mí mucha gratificación Y sabes qué Me has hecho recordar Algo Importante Yo tuve un profesor En tercero De secundaria Que se parecía Mucho A A vos Ya Que era un seminarista Que me cambió La vida En tercero De secundaria Y sabes qué Él Él entró Para poder Suplir Un tiempo Que había dejado De ausencia El párroco Porque Yo Llevé el curso De educación religiosa Con el mismo Párroco De mi distrito Pero él Gracias a Dios Tuvo este tiempo De dejar Las aulas Y vino Un seminarista Y nos hizo cuestionar Precisamente Este tema De la Navidad Y nos dijo Y yo sé que esto va a causar Bastante Resonancia Porque es una revelación Y nos dijo Cómo lo eterno Pudo haber nacido Y cómo lo eterno Puede seguir naciendo Cada año Y todo Porque Dios Tiene Una vida Una existencia Para esperarnos Y acá vino La parte reflexiva Él tiene Toda una vida Para esperarte Pero lamentablemente Nosotros no Así que Un día más En realidad Es un día menos Que puedes estar perdiendo En no dejarte Transformar Y justo eso Nos lo dijo En una fecha Navideña Y eso Cambió desde ahí Toda mi cosmovisión Como les digo Para apropiarme De la natividad Y poder ver De lejos Por el bienestar De mi familia Porque no soy Un anacoreta El tema de la Navidad Pero solamente Como El mismo regalo Solamente Como El papel de regalo Pero ver la natividad Como la verdadera esencia Que siempre No deja de ser El regalo De estar en la mesa De ¿No? De la noche De la Medianoche Juntos con familia Porque reconocemos De que también En la mesa Cada Tiempo Siempre a veces Hay una silla Que queda vacía Y siempre El agradecimiento ¿No? Entonces Navidad Finalmente Me has hecho recordar ¿No? Es una acción De gracias Que es plena Y totalmente Continua ¿No? Y ese es el Mejor regalo Gracias Gracias Porque me has hecho Recordar A este profesor Que se llamaba Anfroid Me acuerdo Un nombre también Raro ¿No? Que nunca más Lo volví a ver De repente Son como esos seres Angélicos Que bajan Te visitan Te dicen Lo que necesitas Y luego Ya uno Se hace portador De ese mensaje Que es necesario Poder expandir Muchas gracias 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 Yo mientras Usted hablaba Iba tomando nota Así que Acabo de publicar En el grupo Palabras sueltas ¿Eh? Frases Iba tomando nota De tu charla Me ha gustado Hacer el ejercicio No Muchas gracias 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 Estamos fluyendo En el mismo espíritu Mi hermano Hoy he ganado Un amigo Hoy he ganado Un hermano Gracias 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 a vos Pedro Bueno No sé Si alguien más Tiene Algún Comentario Alguna Resonancia Para que Podamos Compartir Charlarlo También Junto Con Pedro Así que Bueno Gracias Mariano Por Por Compartir Las palabras Sueltas Que están Muy buenas Las acabo De leer Están Muy buenas Van Direccionando La reflexión Que tuvimos Hoy con Pedro Gracias Bueno Si alguno Puede ir Directamente Puede Abrir El micrófono Y Contarnos Su resonancia Su pregunta Mientras Mientras Tanto Si bueno Igual que Mariano Me Me resonó Esta palabra Que no la Conocía Realmente Porque Hablamos Mucho Al Kerigma Como Anuncio Mensaje Y El Kerugma Como Como El Modo De Cómo Entrega El Mensaje Cómo Se Entrega El Mensaje Del Modo Es Como La Palabra Metodología Métodos Camino El Kerugma Vendría A ser El Camino De Cómo Ese Mensaje Se Va Haciendo Vida Pero La Verdad Que Te Agradezco Pedro Porque Nunca Lo Había Escuchado Siendo Sincero No Sé Si Alguna Ve Lo Leí Pero No Lo Tenía Registrado Este El Kerugma Y Por Otro Lado También La Palabra Teosofía Esta Cuestión Del Dios Sabiduría Lo Tomamos Casi Como Cuestión Literal Teosofía Dios Que La Sabiduría Se Transforma En Esta Capacidad De Poder Amar Como La Navidad Si Lo Que Venimos Hablando Es Poder Entender La Navidad Desde Un Pesebre Es No De Un Pesebre Que Implica Justamente La Dinámica Totalmente Occidental De Creer Que Es Una Fecha Para El Comercio Sino Que Es Una Fecha Para Abrir Nosotros Digamos En Esta Idea De Teosofía Un Dios Que Actúa Con El Corazón Con El Amor Con Este Sentipensar Sofía También En Latinoamérica O En Abchayala Hemos Entendido A Sofía Como Sentipensar Como Ese Sentipensar Nos Implica La Inversión De La Mirada Hablando Acá De Ojos Como Hay Una Inversión De La Mirada Del Ojo Es 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 No Ver En El Pesebre Un Acto Puramente De Comercio Sino También Ver Al Excluido Al Pobre Realmente Al Que Está En Las Periferias Como Le Gusta Decir Al Papa Francisco Más Más Eso También Intuía En La Reflexión De Cote Como Estas Periferias El Pesebre También Implica Digamos Una Acción Desde La Periferia Y Acá Recuerdo El Libro De Víctor Codina Del Espíritu Justamente El Espíritu Que Actúa Desde Abajo Y Cómo En Latinoamérica Están Hablando Acontecimientos Están Habiendo Acontecimientos Realmente Que Dan Esperanza De Cómo Se Actúa Desde Abajo Sobre Mañana Me Llamó Para Para Que Charlemos Un Poquito De Lo Que Había Acontecido Con Bori Y Bueno En Esa Inversión De La Mirada Que Nos Permite El Pesebre También Hay Una Actitud Social Que Es La Mirada Hacia El Pobre Pero También Una Actitud Política Es Decidir Construir Desde Abajo Y Creo Que Los Tiempos Allí Son Diferentes No Son Tiempos Meramente Circular Como La idea Del Desarrollo Tiempo Lineal Como La idea Del Desarrollo Vamos Hacia Adelante Siempre Hacia Adelante Sino Que Hay Un Tiempo Que Hay Que Dejar Pensar Hay Que Dejar Actuar Hay Que Dejar Tiempo Para Los Encuentros Tiempo Para La Amistad Tiempo También Para Reconocer Al Otro Al Prójimo Como lo Decimos Realmente Los Crecientes Así Que En Esta Teología Y Teosofía Que nos Propusiste Pedro También Nos Implica Pensar De una Manera Esperanzadora En esta América Lo Lo Que Está Sucediendo Nos Lleva A Pensar Toda Esta Cuestión De Una Vyayala Por Decirlo Así Porque El Discurso De Boris Por Ejemplo El Domingo Comienza Hablando En Lengua Mapuche Y Y Entonces También Esta Teosofía Implica Otro Lenguaje Esta Natividad Implica Otro Lenguaje Aló 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 Si Pedro Te Perdimos la Imagen Pero te Escuchamos Si Si Ahorita Lo Ahorita Lo 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 Arreglo Sino Que Se Filtró A ver Un Momentito A ver Acá Estamos Ahora Si Ya Bien Lo Que Está Ocurriendo Con El Mover Y El Acontecer De De Nuestro Tiempo En Cuanto Al Tema Político Es Interesante Es Interesante Mira Yo Alguna Vez Cuando Tuve Una Participación Dentro Del Programa De Este Año Cuando Recién Me Integraba Creo Que Les Conté Que Yo Procedo Por Parte De Madre Peruano Pero Por Parte De Mis Ancestros De Paternos Bueno Yo Procedo De La India Entonces En India Hay Una Profecía De Los Tiempos Para Sudamérica Que Es Que La Fuerza Y La Energía Desde El Año 70 Casi Finales De Los 80 Venía Por La Cordillera De Los Andes Y Que Eso Iba Traer Más O Menos Para Este Tiempo Cambios Muy Significativos En Cuanto A Levantarse Líderes Con Una Visión Que Apunta Hacia Los Pobres Y Yo Me Alegro Y Yo Celebro De Que En Estos Tiempos Veamos Que Todo Lo Que Es Sudamérica No La Gente Está Siendo Copartícipe No Con Este Nuevo Mover Que Trata De Una De Otra Forma De Ya Hacer Al Lado Los Viejos Dogmas De 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 La Derecha Y De Todo Lo Que Ellos Siempre Ofrecieron Y Que Lamentablemente Nunca Cumplieron Y Eso Lo Podemos Ver En Las Regiones Están Totalmente Olvidadas Y Desplazadas Y Ahora Hay Una Nueva Visión Y Observancia Entonces Dentro De Los Tiempos Está El Tiempo Cronos Que Es El Tiempo Que Nosotros Lo Establecemos Como Pasado Presente Y Futuro Pero También En Las Tradiciones Espirituales Y También En Nuestra Tradición Incaica Como El Pachacuti También Existe El Tiempo Kairos Que Es El Tiempo Espiritual Donde Donde Hay un Devenir ¿No? De 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 Acontecimientos Que hay que saberlos interpretar Entonces Es Interesante ¿No? Cuando Cuando Tú Respaldas ¿No? El Tema De La Navidad Con El Tema De Lo Político Porque En realidad Son Indesarraigables No Podemos Nosotros Como Lo Dije En Un Momento ¿No? No Podemos Nosotros Solamente Vivir Mirando Mirando El Cielo Observando El Cielo Cuando En Verdad No Tenemos Los Pies En La Tierra Y Nosotros Vivimos En La Tierra Y Las Buenas Nuevas Que Se Nos Da En Navidad No Es Tan Solamente Para La Eternidad No Eso Quizás Es Un Dogma Que Nosotros De De Arrancarlos En Cuanto A Las Creencias Que Se Tienen En La Iglesia De Poder Solamente Ver A Jesús Como El Salvador Y No Lo Estamos Viendo Como El Señor Y Ese Señorío No Implica No Ser El Amo De De Nuestro Prójimo Sino Que Es Significa Ser El Copartícipe De Todo De Todo El Propósito Que Nosotros Tenemos Como Seres Humanos Terrenales Y De Poder Construir Un Lugar Mejor De Lo Que Encontramos Para Nuestras Generaciones Entonces La Política No Como Nosotros Lo Concedimos No Está Alejado De De Las Tradiciones Espirituales Recordemos Que Jesucristo Vino A Nosotros A Enseñarnos Los Principios Del Reino De Los Cielos Y El Reino De Los Cielos O El Reino Del Cielo Son Principios Que De Una O De Otra Mente Tienen Coordinadas ¿No? En el Que Hay Un Paralelismo Hay Una Simultaneidad Por Eso Dice El Mismo En La Oración ¿No? Y Lo Que Ocurre En El Cielo Que Se Haga En La Tierra ¿No? Entonces Hay Una Simultaneidad No Podemos Nosotros Simplemente Dejarnos Envolver En Estas Fechas Navideñas Con El Tema Espiritual Sino Que Tenemos Que Descender Y Aterrizar ¿No? En En El Propósito De La Navidad Como Un Desafío Y Una Hazaña Por Eso Es Que Al Margen Que Sea La Fecha No Hemos Conversado Acerca De Esto ¿No? Pero Al margen Que Sea La Fecha O No Sea La Fecha Correcta ¿No? Todo Esto Es Como Que Se Estuviera Estratégicamente Planificado ¿No? Porque Viene El Recogimiento ¿No? Y Luego Fin De Año Viene El Desmadre Y Viene La Jarana ¿No? Y Viene El Venturoso Año Nuevo Donde Uno Empieza A Hacer Cierto Tipo De Prácticas ¿No? Que Bueno Cada Uno Respetando Su Cultura ¿No? Los Realiza Para Poder Recibir Los Mejores Designios ¿No? Y Bonanzas Para El Próximo Año Pero Nos Olvidamos Del Otro ¿No? Solamente Aspiramos A Los Deseos Que Tenemos Para Con Nosotros Pero No Para Con Nuestro Próximo Entonces Como Que La Navidad En Este Tiempo Sopeza ¿No? Y Crea El Balance Y El Equilibrio Para Entenderme Entiendes Que No Vamos A Avanzar ¿No? Si Es Que No Avanzamos Todos ¿No? Entonces Hay Un Mensaje Que Nos Cuenta ¿No? La 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 Los Relatos Africanos ¿No? Que En Su Momento Ya Lo Estaremos Narrando Porque Es Otra Conferencia Más ¿No? Que Enseña Acerca De Cómo Integrarnos Y Cómo Amalgamarnos Y Cómo Verdaderamente Cumplir Este Este Mandamiento Tan Importante Que Es Ama A tu Prójimo Como A ti Mismo Y Si Yo No Me Sé Amar Y Respetar A mí Mismo Entonces Lo Que Voy A hacer Con Entre Comillas Ese Amor O Ese Acercamiento A mi Otro Prójimo Va A ser Tan Solamente Dañarnos Ama A tu Prójimo Como A ti Mismo Pero Si En Ti Mismo No Reconocerte Ayudador Pero También El Ayudado Entonces No Vamos A Encontrar Una Una Sólida Consolidación ¿No? Como Como Integrantes No Solamente Copartícipes De De Pertenecer A una Misma Nación Sino Que Yo Creo Que También Es La Razón De Ser De Nahu ¿No? El La Unificación De Un Continente ¿No? Que Tenemos Un Propósito En Común Y Creo Que Ya Tan Solamente ¿No? Pertenecer A Nahu Y A uno Siente Ese ¿No? Utilizando El Término Alemán De Ese Clima ¿No? De Poder Integrar ¿No? Y Yo En Este Año He Podido Sentir Que En Esta Integración En Realidad Han Habido Muchos Puntos En Común Pese A que Somos De Nacionalidades Diversas Hay Puntos Que Convergen ¿No? Que Son Ejes Que Equidistan Muy Bien Y Que Hacen Que En Ese Paralelismo Este Yo Me Sienta Argentino ¿No? Y Como Que Ustedes También De Una U Otra Manera Sienten También ¿No? El Amor El Cariño Por Eso Tan Interesante Aunque Aparentemente Insignificante Claudio El Que Siempre Tú Utilizas Cuando Nos Cuando Nos Nos Conectamos A la Transmisión Desde Cinco O Quince Minutos Antes ¿No? Que Para Mí Es 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 Quizás Parte Fundamental Del Espíritu De Ñagua Al Margen De Los Invitados Y De Las Temáticas Que Proponen ¿No? Que Es Poder Siempre Preguntarnos ¿Y Cómo Nos Va En Nuestro país? Desde El Tema Del Clima Desde El Tema Entonces Es Como Que Hay Una Absorción Y Un Interés De Poder Sabernos Unidos ¿No? Y Desde Ya Como Que Se Va Plasmando Una Familiaridad ¿No? Que Nos Hace Pese Que Pese a que Estemos Distante Nos Hace Muy Cercanos Y Que Nos Hermanan Y Por Eso Es Que Yo Estoy Muy Feliz Y Contento De Pertenecer A Un Grupo Que Siempre Está Tratando De Conocer De Saber Y De Absorber ¿No? El Acontecer De Los Diferentes Continentes Con Una Sola Misión ¿No? Que Es A Su Vez También Un Solo Corazón Y Eso Ya Es Mucho Así Es Buenísimo Pedro Muchas Gracias La Verdad Que Terminar Así Este Encuentro Terminar También Así Este Año Es Fabuloso Realmente Nos Despierta Estos Sentidos Sentipensar Que Hemos Tratado De Transitar Así Que Bueno Muchas Gracias Por Estas Palabras Y Sobre Todo Al Final De Hablar Sobre Sobre Esta Comunidad Iñahui Que Queremos Seguir Creciendo Y Queremos Seguir Construyendo Para El Año Que Viene Así Que Pedro Como Siempre Hemos Reflexionado La Navidad A Lo Iñahui Con Una Charla Con Resonancias Con Preguntas ¿No? Y Solamente Agradecerte De Corazón Pedro Por este Espacio Esta Reflexión Que Nos Ha Regalado Y Que Nos Ha Motivado Pero Pero La Verdad Que Nos Ha Dado Mucha Luz Y Espero Que Ahora Nosotros Podamos También Transmitir Esa Luz ¿No? De De lo Que Vamos A Vivir Que Es un Acontecimiento ¿No? Un Acontecimiento Una Historia Y Como bien Lo habías Dicho Pedro Que Hay que Empezar A Narrarlo ¿No? Como Historia Yo quisiera Terminar Haciendo Una 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 Acotación Muy Importante En este Tiempo De Navidad Que Es una Cuestión Práctica ¿No? Yo Tengo Aquí Detrás ¿No? Mi Arbolito ¿No? De Navidad Pero El tema Se trata De darle Significado Si Vamos A Utilizar La Iconografía Es Para Poder Tratar De Superarla ¿No? Yo Me Claudio Ya Que Las Guirnaldas ¿No? Las Las Bolitas Que Muchas Veces Le Llaman Las Guirnaldas Puedan Tener En este Año Para Mí Quizás Para Adelante Un Significado Especial Y Es Que No Solamente Estén Flotando ¿No? Sino Que Ponerle Una Foto O Ponerle El Nombre De Quizá Aquella Persona Con La Que No Te Estás Llevando Bien Que Puede Ser Tu Familia Que Puede Ser De Repente Un Compañero De Labores Un Vecino ¿No? Y En La Noche Buena Poder Mirar Ese Nombre Y Poder Orar Por Ese Mensaje Porque Es El Mensaje De La Paz Esa Paz Que Une Esa Paz Que Fraterniza Entonces Yo Me Propuse En Este Para Esta Navidad Ya Estoy Haciendo Algunos Papelitos No Soy Un Santo Y De Personas También Que Me Desafían Para Yo Dar Ese Paso Del Perdón Y De La Reconciliación Entonces A través De Esta Iconografía De Esta Simbología ¿No? Un 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 Reto A Mí Mismo ¿No? Un Reto A A Mi Ego A Mi Carne A Poder ¿Me Entiendes? Impulsarme A Ser Yo El Que Doy Ese Primer Paso Y Si Por Ahí De Repente Como Dije Hace Un Momento ¿No? Hay Alguna Persona Dentro De Mi Entorno Tanto Familiar Como Amical Que Lo He Perdido Producto De La Pandemia O Quizá Otro Tipo De Motivo También Poder Recordarle Y Tributar Su Memoria Sus Recuerdos Su Pasar Por Esta Vida Y Lo Más Importante ¿No? Enseñanza Que Me Dejó Porque No Hay Ningún Ser Humano Que Venga A Esta Tierra Sin Un Propósito Hasta El Más Villano Hasta El Más Vil Tiene Un Propósito Tiene Un Corazón Y Es Un Mahatma Es Un Alma Grande Hay Un Texto O Un Proverbio Que Dice Que El Santo De Hoy Fue El Pecador De Ayer Y Eso Nos Insta A No Juzgar Quizás A Las Personas Que De Una U Otra Forma Nosotros Vemos Que No Están Obrando Correctamente Sino Creo Que Es Menester De Nosotros Poder No Tomar Distancia Sino Poder Acercarnos Con Un Mensaje Porque No Sabemos Quizás De Aquí Más Adelante Podría Ser Un Gran Maestro Podría Ser Un Gran Teólogo Podría Ser Simplemente Un Extraordinario Ser Humano Así Que Desde Acá Chaclacayo Lima Perú Un Abrazo Fraterno A Toda Mi Querida Comunidad De La Cual Me Siento Parte Integrado De Repente No Conocen A Mi Familia Pero Ellos Siempre Están Están Rodeando El Entorno Cuando Entro Los Días Viernes A Las Charlas Escuchen También Con Mucha Atención Lo Que Las Temáticas Que Ustedes Prepara Y Simplemente Desearles Una Feliz Natividad Y Un Próspero Año Nuevo Y A su vez Bueno Así Que No Tengo Más Palabras Que Simplemente No Acogerlos A la Distancia En Un Abrazo Virtual Y Enteramente Muchas Gracias Y Muy Bendecido Gracias Gracias Pedro Gracias Gracias A vos Así Que Gracias Por Esto Pagos Tuyas Tus Palabras De Este De Este Agradecimiento Así Que Con Tu Misma Palabra Agradezco A la Comunidad Te Agradezco A vos Y a Toda La Comunidad Y Comunidad No Podemos Terminar Sin No Brindar Brindar Por Lo Compartido Brindar Por Lo Vivido Y Brindar También Por Lo Propuesto Por Pedro Gracias Comunidad Feliz Natividad Como decía Pedro Y un Año Saludable El 2022 Y que sigamos Podiendo Conectarnos Y encontrarnos En esta Comunidad Gracias Pedro Muchas Gracias Chico Por Participar Y que el Espíritu del Cristo Siga Naciendo En cada Uno De Nosotros Nosotros Há Un Há Há